¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasar, pasar! ¡Oriol! ¡Mira quién ha venido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pasa! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal Orgeos Home! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis muy, muy bien. Nosotros así estamos, muy, muy bien. Y hoy os traigo un super haul de flor artificial. Algo que os encanta. Sí, sí, muchas más flores para la decoración de verano 2021. Y como no, quiero recordarte que si nos ves por Instagram, aquí te dejo Orgeos Home, arroba Orgeos Home, podrás ir viendo por dónde nos movemos y todas las tiendas de decoración que visitamos. Ya que cuando vamos de ruta, como nos divertimos de paseo, os mostramos todas las tiendas de decoración que vamos visitando y las cositas que podéis ir viendo con las novedades. Así que no te lo pierdas, síguenos, Orgeos Home, en Instagram. Y ahora sí quiero empezar ya con las nuevas flores que hemos escogido para esta campaña. Ya que además tenemos que hacer unos centros para unos pedidos que nos han hecho, vamos a aprovechar y os mostramos la flor que hemos escogido para esos centros, que también podréis verlos en el canal, y para las nuevas decoraciones. Ahora sí, ya no me he traído más. Además, empezamos con las hortensias. Empezamos con las hortensias, en este caso son el lila. Compramos dos colores más que vais a poder ver a continuación. Estas nos encantaron ya que además estamos en plena época de floración de hortensia. De estas compramos seis unidades y nos costaron 2,90 cada flor. Aquí las podéis ver, una completa maravilla. El tacto, súper suave, súper, súper, acertadas. La verdad es que súper original. Y por el precio, ¿qué os voy a decir? Pues que nos encantan. Os lo muestro cerca de cámara para que podáis apreciar la calidad del producto. Y muchos nos preguntáis dónde compramos estas frutas. Pues bien, las compramos por la zona de Reus, en una gran zona comercial. Y deciros que sentimos mucho que no disponen de página web. Para que podáis adquirir esta flor. Pero ya os decimos que intentamos trabajar con ellos, con empresas cercanas que disponen de página web. Y si algún día las encontramos, no os preocupéis. Os dejamos por aquí el enlace directo para que las podáis comprar. Hoy va a ser imposible, ya que no disponen de página web. Si os intentan mucho, no queremos dejar de mostraros estas maravillas. Y seguimos con esta hortensia en este tono así como más verdoso, más color champán. Este color así como amarillo, la verdad es que simulan muy muy bien a la original. La verdad es que el color es que es impactante porque realmente nosotros tuvimos hortensias en la antigua casa. Y la verdad es que parecen naturales. Como os he comentado anteriormente, su coste es de 2,90 y compramos 6 unidades. Su tallo es de 42 centímetros de altura. Y como podéis ver, su frondosidad es espectacular. Nos falta por descubrir un único color más. Ya compramos 3 colores y de los cuales solamente encontramos 3 unidades. Si no, hubiéramos comprado muchos más. Ahora los veis. De momento os acerco esta para que podáis verla de cerca. Y seguimos con las hortensias. ¿Quién no quiere una flor blanca en su casa para darle luz a su hogar? Pues esta es una completa maravilla. Su tacto, como os he comentado, es espectacular. Su precio es de 2,90. Su tallo de 42 centímetros. Y de estas compramos 3. Y como podéis ver en la composición, quedan espectaculares, trabajadas en grupos. La verdad, toda una maravilla. Y os lo acerco a la cámara para que podáis verlo de cerca. Y quiero seguir con estas bases de madera, bases de tronco que tanto nos gustan. Además, tenemos pendiente una manualidad, un DIY maravilloso, con estos tronquitos que no os podéis perder. Esperamos tener el tiempo suficiente para mostrarlo lo antes posible. Porque es algo que os va a encantar. A eso esperamos al menos. Y nada, pues compramos este en Teddy por 5 euros. Tiene un grosor más grande que el que compramos en una tienda llamada Better en Tarragona. Este nos costó 3 euros, aunque la dimensión es más grande, su grosor es más pequeño. Esta tiene como una cierta doblez, un poco doblada en sí de forma. Y esta es completamente plana. La verdad es que, bueno, pues hay una pequeña diferencia entre ellas. Esta, 5 euros, pesa un poquito más. Y esta, 3 euros, pesa un poquito menos. Aunque las dos nos encantaron, juntas también nos parecen maravillosas y por separado también. Os lo muestro de cerca para que podáis verlo. Ya tengo por aquí preparado el jarrón para mostraros las siguientes flores. ¿Y por qué un jarrón tan alto? Porque la vara que os voy a mostrar ahora tiene una dimensión súper larga. Y seguimos con esta vara de cerezo de 1,25 m de longitud. Hablamos de esta flor blanca, maravillosa, nos súper encantó. Por 6,85 cada vara. ¿Qué os parece? Una maravilla. Y de estas compramos 3. Ideales para trabajar en unos jarrones así, con altura, impresionantes. Y te recomiendo que no te pierdas el próximo vídeo porque vas a ver unos jarrones espectaculares que hizo Oriol. Unas dimensiones que no te puedes perder, ideales para un recibidor, un buffet, incluso una recepción de un hotel. O sea que no os digo nada, pero ya os adelanto que son una pasada. Ahora sí, una muestra de cerca para que puedas apreciar esta maravilla de flor de cereza en blanco. Y seguimos con esta súper maravilla de flor. Cuando Oriol la vio seco, completamente se enamoró. Se enamoró literalmente de esta flor de la familia de las amarilis. Deciros que tienen un tallo de 93 centímetros. Su color es un color como más malván, rosado, con estas puntas en este tono así como verdoso. Su similitud al realismo es bestial. Y las adquirimos por tan solo 3,15. Una completa ganga. Ya sabéis que nos encanta trabajar con flor natural. Pero la artificial que encontramos hoy en día y por el precio que la encontramos, la verdad es que estamos súper contentos. Y no tiene nada que envidiar a la flor natural. Muchos de vosotros nos decís que sí, que hay que trabajar más con flores naturales y demás. En nuestra casa y en nuestro canal podéis ver también composiciones con flores naturales. Y a nosotros nos encanta disfrutar de esas flores naturales. Como podéis ver en nuestro patio, disponemos de muchas plantas. Tenemos como cerca de 50 orquídeas. Pero el coste que tiene gestionar flor natural cada 2x3 no es lo mismo que esta flor artificial, que da el pego y nos ayuda a que nuestro hogar se vea siempre fresco y lleno de color. Ahora sí, te lo muestro de cerca para que puedas ver la calidad de esta flor y lo maravillosa que es. No me extraña que Oriol se enamorara de esta flor. Algo que no os he comentado es que solamente compramos dos. Pero no porque solamente quisiéramos dos, es porque solamente quedaban dos. Deciros que en Teddy, juntamente con la base de madera, estas perlas las cogimos, ¿por qué? Porque vienen en una bolsa con diferentes tamaños y algo que llevábamos tiempo buscando es que no están perforadas. Y a la hora de trabajar las manualidades y presentarlo en las composiciones, buscábamos estas perlas sin perforar. Las compramos dos bolsitas porque solamente quedaban dos y nos costaron 1,75. Creemos que están bien de precio. Además, como disponen de diferentes tamaños, nos pareció ideal. Os lo muestro de cerca. Y juntamente con ellos quiero mostraros estas. Es un tono mucho más claro. Estas sí que van perforadas, pero justamente habíamos acabado este color de perla. Y para las manualidades que estamos haciendo en el canal, requeríamos de este color. Si no lo acuerdo más, nos costaron 3 euros y vienen 100 gramos de perlas de un tamaño de 10 milímetros. Os lo mostramos de cerca y así las podéis leer también. Y seguimos y nos vamos acercando ya al final de lo que sería este hall de flora artificial. Compramos estas rosas que nos parecieron maravillosas. Si habéis visto alguno de los otros hauls anteriores, la verdad es que esta flor, esta rosa, así como más antigua, nos súper encanta. Y cuando la encontramos, pues la compramos. ¿Por qué? Porque por su coste de 1,95 euros nos parece maravilloso. De estas, compramos 7 y su longitud es de 74 centímetros de alto. Todo una maravilla de flor. Simula además hasta los pinchos. Sus hojas simulan muy bien a las originales, a las naturales. Y ahora sí, os lo mostré de cerca para que veáis esta rosa maravillosa. Vamos ahora sí ya con la última rama de flor que adquirimos. Solamente compramos una y es porque no encontramos ninguna más. Y la verdad es que la cogimos porque nos encantó. Creemos que para las composiciones próximas, que odio, les vamos a ver en el canal, os va a encantar el resultado. Hablamos de un tamarix en lila y de una longitud, de un metro de proximidad. Como ya sabéis, si cogemos una flor es porque tiene mucha, mucha similitud a la flor natural. Siempre hay algo que, pues destaca que no es natural, pero en este caso la verdad es que es muy, muy parecido. Hasta tiene la rama avellutada como sería lo que es el tamarix. Y por si no os he dicho, el precio es de 3,90. Ahora sí, os lo acerco para que podáis verlo y disfrutar de la calidad de esta maravillosa rama de tamarix. Ahora sí, ya hemos llegado al final de este haul de flor artificial que tanto, tanto os gusta. La verdad es que nos comentáis en muchas ocasiones cuando sacamos la flor que os encanta la flor que compramos y no es para menos. Y ahora sí, si te gusta este vídeo y quieres más como este, recuerda, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, me despido. Os mandamos muchos, muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!